Se lo estás avaluceando? Está de buen tamaño Se lo va a devorar ahorita Se lo va a devorar Arreglalo bien Bien preparado Está bien arregladito Se mira bueno Con esto me voy a comer todas las semanas Estamos aquí en Burlington, Montales Moody's ¿Estoy limpia? Mira estamos en Montales Moody's Aquí en Burlington Así que los invitamos Aquí tenemos todos un poco mexicanos Cos y camarones Así que vengan y siéntense Como en su pueblo En su rancho En México Como dicen sentirse así que aquí estamos Vamos De martes a domingo De 11 a 7 Si vienen más tarde Lo que pueden hacer es como llamarlos Para esperarlos Para que no vengan como tan apurados Tampoco Tenemos rascados de frutas naturales Tenemos todas estas nieves Como pueden ver 32 sabores Y todo bien servido Ok? No se van a arrepentir por venir aquí Y si no les gusta pues Pues de nuevo Pero pues de aquí los esperamos Pero de que regresan regresan De que regresan regresan Mira aquí están ustedes Y todo muy bueno Por una cosa o por la otra Pero... Estaba muy bueno No está bien No está bien No está bien No está bien Espérame déjame ver Y ya está la tía Es una nieve de café y de chocolate Me va a servir el señor Unas veces con crema Unas veces con crema Unas veces con crema Se veía una muchacha ahí Que adoptaba bailando el son de la negra No está bien Me dice mi viejo Dice noves Dice noves Y dice noves Dice noves Y dice noves Y dice noves Y dice noves Y dice noves Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Está muy bueno Yo no puedo quejar Miren qué Méndigo animal Y luego ya para el camino Unos cacahuates japonés Y unos buenos rancheritos Porque el hambre aprieta Hay que comer bien Porque si no hay Le hacemos un niño desmayando ¿De qué? Está comiéndolo de Miami ¿Desmayado? Un gaspacho Como los de Cualco Como los de Cualco Es cierto Están pareciendo a los de Cualco Es mayadina la mujer Están más buenos de aquí Es que no le pusieron chile No trae chile Está bien El chile está bien ¿Pero lemón? Bueno La jugo de naranja creo Esto le pones lo que quieres Ah, eh, mira ¿Aquí le puedes echar? Está bueno No Ahí estamos Un duro loco Mira 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 cómo Se lo estás avariciando Está de buen tamaño Lo va a devorar ahorita Quítalo hacerlo ya Ahorita se lo va a devorar Arreglalo bien Bien preparado Bien preparado Bien preparado Sí Ya lo está bien Está bien arregladito de todos Está bien arregladito También era bueno Con esto me vas a pegar toda la semana Hey De la semana es un 5 minutos Tú lo tienes en el plato ¿Eh? Yo lo tienes Dale también Dale también Está bien preparado A ver. A ver, probalo No, el esto es bueno A ver, la verdad A ver, la verdad Alna ha probado El esto bueno ¿Ese que es? Un esquite. Un esquite. ¿Qué opina el reno? Estas son las fresas de Irapuato, la pura fresa de Irapuato. ¿A quién andamos? ¿Cuántos días después? Vamos, Gira. Dándole ganas.